No, voy a cambiar de server, cracks Nunca nos hubiéramos oído Oye, ¿verdad, no? Cracks, voy a ponerle un automático, ¿eh? Voy a ponerle un automático nada más, cracks Porque no está cargando No los escucha Ay, Supertroll, el mal A ver Supertroll, ¿escuchas? No, no, si es Muchachos, mil disculpas Es lo mejor que he podido conseguir Es lo mejor que hay Ya de a poquito iríamos mejorando Sí, Eric, está facherita la skin de Oliver, crack, ¿verdad? Muy bien A ver, a ver, a ver si nos carga Ya, ya, hola, hola Ahora sí, ya Ya Qué bueno, qué bueno Uf, vamos, vamos Que de aquí ya está Ya está cargando Está 42 De aquí sale el video para YouTube, cracks Vamos, vamos Acá sacamos coronitas Todos bien uniformados No, no sé Irre, James Vamos, Kikos de otro universo Bien ahí, Eric Es Vengador Absoluto, ¿verdad? Ah, sí, Vengador Ah, verdad No lo había visto Recién lo acabo de chequear A Vengador Absoluto El crack es de YouTube El crack es de YouTube Vamos, vamos Muchachones Vamos, vamos Bueno, y ahora en Twitch Uf Vamos, cracks Vamos, vamos ¿Ya aceptaste la La de configuración Para que se te guarde todo directo? No Ahorita me dices Porfa Porque no sé cómo No, que no me digas Que no se va a guardar esta No me digas Si la aceptas ahorita Yo creo que sí te guarda Oh, mejor a la siguiente partida Vamos, crack ya Porque si voy a ponerme A confiar Voy a perder No, vamos, vamos Qué salado Qué salado La otra vez Bueno No hice nada Ya estaba Guardado ahí Solamente faltaba Para descargar Dime Ahorita que está Tu tibana aquí Que confirme Que no me deja Ah, ya, ya De verdad Sí, sí, sí Tú tibana Es verdad Es verdad Que tú le has dicho A supertroll Cuando estaba en directo Que no se una conmigo En el directo Y que se quede mirándote No, es que le dije Hay pruebas Hay pruebas Ojo Hay pruebas Te podemos desmentir Te podemos desmentir Tú si quieres Ah, ya lo borré Ya, entonces ¿Qué has dicho? Y así Si ha borrado Ya Queda como Confirmado Si lo ha borrado ya Queda confirmado Otra Fue por una falla técnica No, no está mal eso Mañana Mañana mismo Voy a ver Adquieras Adquieras eso Directo Y me voy A beneficiar A todos los Gran Crack A esta hora Todos se unen Bueno, ahorita Host y ya Si te metes en mi canal Sales tú Oh, bien, bien La verdad Crack Yo ni sé ¿Qué es esto De host A ver Coméntanos Tú que estás Más tiempo En Twitch ¿Qué es host? ¿Qué es ride? A ver Host es de que Te puedo En mi canal Sales como Abres mi canal Y sale como Tu Directo Y ride Es de que Bueno Cuando estás en línea Mejor este Da ride Pero si No estás Haciendo directo Y hace ride Casi no sirve Porque el ride Hace que Todos tus Espectadores Que estaban En tu directo Se pasan Al Por ejemplo Al tuyo Automáticamente La verdad Crack Que No sé Recién Yo estoy aprendiendo De esto De host Raid Estaba perdido Ahora ya Más o menos Los comandos Sí Los comandos Todo eso Ya recién Estoy entendiendo Para el siguiente Creo que voy a evitar A los muchachones Que estoy Y les voy a decir ¿Saben qué? Es en serio Superstrolls Uno tranquilo Está jugando Y tengo que verte Perder Y ahora por tu culpa Me voy a perder El hecho a propósito De amargo De amargo Lo he hecho No 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 caigas Uff Uff A propósito Adel el hecho Pero se lo estoy quitando 30 segundos ¿Para qué se pueden conversar? Hay que asegurar la cola Por Dios Vamos Oye Me acabo de dar cuenta De algo Miren ¿Ven ese martillito? Sí De martillito Sí Oye ¿Y eso siempre está ahí? No La pena no acaba de estar ¿Primera vez que lo ves también? No Hace rato también lo vi Oye Yo primera vez que lo veo Ese martillito Que loco Pasamos Pasamos Y yo distraigo Con el martillito Oye Que loco Ese martillito Godzilla y Kong Haz de cuenta Que Kong Agarra ¿Cómo se llama? Ay, que sabonía Que primero se mueran con Godzilla No 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 Spoilers No No Te va a mutear No Te va a mutear Tim Pan Final Final Ahora sí Vamos Vamos Que es final Este es de aquí Pues Hay que hacer Teste una técnica No Aquí creo que es el que llega Este El que queda último El que queda en pie último Creo Pero es de equipo también Sí Yo porque la otra vez jugué Y el que El que Bueno Yo quedé segundo Y el que se eliminó último Fue el que ganó Pero Pero creo que no Era de equipo No Sí, sí Era de equipo O sea No lo suman los puntos aquí Prácticamente El que queda en pie El último Es el que gana No Pero O sea Vas a ver Vas a ver Si supertores queda último Ganamos los cuatro Ah, no Ah, claro Eso sí Eso sí Si no que yo me refiero A que por ejemplo No se suman puntos Ni nada Uf 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 Plátano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo que estamos muchos aquí No Uy No, no, no No, no No lo quise cortar ya Bueno, me caí Vamos, vamos, vamos Yo voy a hacer el huequito al medio Así que váyanse por los costados Porque al medio va a haber un huecazo Y ya hablando Y justo lo veo Justo lo veo No Oh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¿Cómo se llama? Ok, ok Una Estamos solos, estamos solos No 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 Me caí No, no se venga yo para acá No Uy, no, no se cierren Bueno, no hay donde más ir Ajá Trate de caminar despacito Uno por uno Vale, ganamos Vamos 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 Bien Ay, gané yo Bien, bien Bien No, vengador absoluto Me sale aquí Se la llevaba Ah, es cierto Muy bien, cracks Muy bien Ay, ay, ay Estoy primero Video para YouTube Vamos Ahí está el video para YouTube Sí Quedó, quedó Ah, es cierto 2 2 2 2 2 2